Bien, vamos por último a tratar el tema 4. El título del tema 4, préstamos de otras lenguas. Hemos visto ya en tema 2 y 3 cómo es que el latín y el griego han tenido influencia sobre el español. Incluso hoy empleamos sufijos y prefijos de esas lenguas. E incluso expresiones del latín. Pero no solamente esas lenguas han influido en la nuestra. Hay también lenguas modernas como el inglés, el francés, el alemán, cuya influencia es notoria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de préstamo de una lengua, préstamos de otras lenguas? Nos referimos al préstamo de una palabra perteneciente a una lengua diferente a la que se habla en una determinada comunidad lingüística. Esta palabra prestada sufre poca o ninguna variación o adaptación. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Nosotros que hablamos español hemos tomado prestadas muchas palabras de la lengua inglesa. Ejemplos. Me voy de shopping. Shopping es un préstamo. El inglés. Camping. Nos vamos de camping. Eres una chica like. Likes. Es una palabra inglesa. Gentleman. Es un gentleman decimos. Es un caballero. Mouse. Préstame tu mouse. Chatear. Vámonos a chatear. Estas palabras son prestadas del inglés. No son propias del castellano. No son prestadas de otra lengua. En este caso, del inglés. Pero el inglés no es la única lengua que nos ha prestado o nos presta palabras. Hay otras también, como lo he mencionado hace un momento, el francés, el alemán y el árabe. También el árabe. Los préstamos más comunes al español son los galicismos, es decir, las voces francesas. Galicismo viene de Gales, Francia. Los anglicismos, las palabras inglesas. Los arabismos. ¿De dónde creen que son los arabismos? De Arabia. Árabes. Palabras árabes. Y los germanismos, de Germania o Alemania. Veremos primero los galicismos. ¿Cuáles son los galicismos? Galicismo se refiere a la palabra prestada de la voz o del idioma francés. Veremos algunos galicismos empleados comúnmente en nuestra conversación cotidiana. Un galicismo es un extranjerismo derivado del francés e incorporado al español o castellano. ¿Qué ejemplos tenemos de galicismos? La palabra argot. Argot, cuyo equivalente en español es jerga. La palabra chef, tan común hoy en día. Todos quieren estudiar para ser chef. El equivalente en español, jefe de cocina. En realidad no hay un equivalente que sea una sola palabra, sino una expresión jefe de cocina. Beige. Beige es una palabra prestada, no del inglés como muchos piensan, sino del francés. Beige, color castaño claro. El equivalente sería castaño claro. Debut. Hizo su debut. Decimos debut también es un galicismo, cuyo equivalente en el español es inicio. Carné. Ah, carné también es un galicismo, pero esta palabra ha sido ya castellanizada, ¿no? Antes era carnet con la terminación et. Es así como se usa en el francés, carnet. Pero, tanto hemos usado esta palabra y durante tantos años que la Real Academia la incorporó a la lengua castellana. Al incorporarla, perdió la terminación et, porque esa terminación no es propia de la lengua española. Y termina esta palabra simplemente en una e con tilde. Es una palabra aguda, terminada en vocal, y por lo tanto debe llevar tilde. Carné. Es ahora. Ya no carnet. Así que si alguien escribe a un carnet con la terminación et, olvídese de la t. Ahora es carné. Significado. Tarjeta de identidad. Otra palabra procedente del francés, la palabra matiné. Matiné. La matiné es una fiesta en las primeras horas de la tarde, ¿no? Parque. La palabra parque también es un galicismo. Jardín para recreo. También ha sido ya aceptada por la Real Academia. Así que si nosotros buscamos esta palabra en el diccionario, en nuestro diccionario, la vamos a encontrar. Boulevard. No se escribe boulevard. Se escribe así en francés. Pero en español es boulevard. Porque ha sido adaptada ya al español. La Real Academia también ha aceptado esta palabra. Pero como no hay el uso del ou en el español, sino simplemente el u, es que se ha adaptado esta palabra. No es boulevard. ¿Qué es un boulevard? Es una calle ancha con árboles. Cofre. La palabra cofre también es un galicismo. Noten que muchas de estas palabras, muchos de estos préstamos, ahora ya han sido castellanizados. Ya han sido incorporados a nuestra lengua. Y debido a que la Real Academia decide incorporar ciertos préstamos a nuestra lengua. Debido al uso. Al uso de miles o millones de hablantes. El uso de esa palabra. Pero generalmente cuando se incorpora una palabra al castellano, suele esta sufrir una variación. Deja de ser un extranjerismo. Se convierte en una palabra castellana. Pero previo a ello hay una adaptación. Hay una variación. Ejemplo, la palabra carne. La di hace un momento. Ya hemos eliminado la terminación et. Y hemos dejado simplemente carne. Igual con parquet. Parquet. Piso de madera. Ya no es parquet. Terminación et. Sino parquet. Terminación e con tilde. Veamos ahora los anglicismos. Los anglicismos son préstamos lingüísticos del idioma inglés. Hacia otro idioma. En este caso, hacia el idioma castellano. Hacia la lengua castellana. ¿Qué ejemplos tenemos de anglicismos? Parquear, por ejemplo. Vamos a parquear el auto. El equivalente en el español es estacionar. Chatear también es un anglicismo. Es una palabra prestada del inglés. Su equivalente en el español es charlar o conversar. E-mail. Estaban empleados este término, ¿no? E-mail. Dame tu e-mail. ¿No? Hay un equivalente en el español que es correo electrónico. ¿Ya? Debemos emplear siempre, de preferencia, el equivalente en nuestro idioma. Así que e-mail es un extranjerismo. ¿Ya? Empleemos la palabra equivalente. Escanear. También es una palabra que proviene del inglés. El significado, el equivalente en el español es el verbo rastrear. Aquí vamos a ver algunas palabras inglesas, voces inglesas, pero que ya han sido aceptadas por la Real Academia previa adaptación a nuestro idioma. Es decir, si nosotros buscamos estas palabras en el diccionario, las vamos a encontrar. Whisky es la voz inglesa. Se escribe tal y como la ven, con B, W, H, K, Y. Pero, al ser tan empleada en el español, la Real Academia la adaptó, la aceptó como whisky. Vean cómo se escribe whisky realmente. Esa es la palabra correcta, esa es la forma correcta de escribir whisky. Aunque ustedes no lo crean, aunque lo vean extraño, raro, esa es la forma de escribir whisky. Con G, con diéresis, así se escribe whisky. Rimmel. Rimmel, ¿no? Es el cosmético que suelen o solemos usar las mujeres para echarnos en las pestañas. Rimmel también es una voz inglesa. Se escribe así, con doble M en inglés. Pero en español, al ser aceptada, fue adaptada previo a la aceptación. Y ahora, si buscamos en el diccionario, la encontraremos así, ¿no? Sin doble M, porque esa conjugación de letras no existe en el español. Encontramos rimmel con una sola M y con tilde en la I, por ser una palabra grave, terminada en consonante L. Overol. Overol es una prenda, ¿no? Una prenda de vestir. En inglés se escribe así, es una voz inglesa. En español, al ser ya incorporada la lengua a nuestra lengua, se escribe así. Overol, tal y como se pronuncia. Generalmente el español tiene esa característica, que escribimos tal y como pronunciamos. Pijamas. Pajamas, ¿no? En inglés es pajama, pajamas. Se escribe así en inglés. En español, tal y como la ven, tal y como suena. Pijama. Rimm. La palabra ring. El ring también es una voz inglesa. Su equivalente es cuadrilátero. Cheque. Cheque también proviene del inglés. La hemos aceptado y no le hemos hecho ninguna variación. Cheque. Queda como cheque. Bien. Y habría que mencionar muchísimos más ejemplos, ¿no? Betseller. Betseller es un libro que ha rompido los récords de ventas. Betseller en inglés se escribe así. Betseller. Pero al ser incorporada, porque ha sido ya incorporada, se escribe como la ven allí, ¿no? Betseller. Film. Hay muchos que todavía llaman a las películas film. Hasta difícil de pronunciar. Es para un hablante del español, ¿no? Pero ahí estamos pronunciando el inglés. Lo correcto es decir filme, película o cinta. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta, antes de pasar al siguiente tema, que si bien es cierto que hay muchas palabras inglesas, nuevas, que van surgiendo debido a la tecnología, siempre de preferencia, chicos, hay que procurar usar el equivalente en nuestro idioma, la palabra equivalente en nuestro idioma. Si hay un equivalente en nuestro idioma, de aquella voz inglesa, y no usamos el equivalente, si no usamos la voz inglesa, estaríamos empleando extranjerismos. Y los extranjerismos son considerados como vicios de dicción. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien. Sigamos. Tenemos a los arabismos. Los arabismos son las palabras derivadas del árabe. ¿Cómo no va a haber en el español arabismos si los árabes invadieron España y estuvieron allí durante 700 años? Imagínense, ¿acaso no hubo influencia en cuanto a la lengua? Los árabes, obviamente, tuvieron que aportar muchísimo al español durante 700 años. Imagínense. ¿Qué palabras árabes han quedado en el español? Han sido incorporadas, han sido agregadas, ¿no? Como parte del léxico del español. Las palabras ceituna, por ejemplo. Ajedrez, ¿no? Que es un juego, un juego de mesa. Guitarra, también. Son palabras árabes. Álgebra. Cero. Ojalá, ¿no? Es interesante el origen de la palabra ojalá, ¿no? ¿Cómo se llama, recuerdan, la ciencia que estudia el origen de las palabras? La etimología. Muy bien. Y los etimologistas justamente nos informan de cuál fue el origen de la palabra ojalá, ¿no? Los árabes, es una palabra árabe, los árabes decían, ¿no? Oh, alá, su dios, alá. Cuando ellos deseaban algo, verían un pedido. Oh, alá, decían. Oh, alá. Y de allí se derivó, vean, la palabra ojalá, ¿no? Ahora ya ha quedado ojalá, como es una palabra que indica deseo, ¿no? Alguacil, almohada, zanahoria, alcancía, alaja, ¿no? Son palabras comunes, de uso cotidiano. Y quizá no sabíamos, pues, que en realidad no eran palabras españolas, ¿no? O voces españolas, ¿no? Son voces en realidad árabes. Provienen del árabe. Tenemos también a los germanismos, ¿no? Son palabras que proceden del alemán, ¿no? Germanismo viene de Germania, Germania, Alemania. En Alemania hablamos, o sea, habla el alemán. ¿Qué palabras, qué palabras que empleamos los hispanohablantes proceden del alemán? La palabra blanco, por ejemplo, bigote, espía, brindis, guante. Obviamente estas palabras, tal y como las conocemos ahora, ya han sido castellanizadas. No se pronuncian, ni se escriben así en alemán. Claro que no. Proceden de palabras alemanes. Por ejemplo, la palabra blanco, en alemán es Blanks. Ha sido castellanizada para poder ésta ser incorporada a nuestra lengua. Igual sucede con las demás palabras, ¿no? Hay algunas palabras alemanas que se utilizan en el español. Estas sí son palabras que se utilizan allá y algunas veces aquí también, ¿no? Kindergarten. ¿Qué es el kindergarten? El jardín de niños, ¿no? Kindergarten es una palabra que proviene de Alemania. Es una voz germánica. Bundesliga. La Bundesliga, ¿no? Tan de moda hoy. La Gestapo. Führer. Führer es el equivalente, digamos, a lo que es presidente, ¿no? O jefe de estado. Führer, ¿no? Algunas personas aún utilizan esta palabra, aún hablantes del español, o Gestapo. Es el equivalente al servicio de inteligencia, ¿no? Bien. Así vamos por terminado el tema número 4, ¿no? Muy interesante ver cómo es que palabras de uso cotidiano, de uso común, proceden o son préstamos. Hay que hablar así ahora, son préstamos de otras lenguas, del inglés, del francés, del alemán, del árabe, por supuesto. Y sabemos además la palabra correcta para designar a cada una de ellas, ¿no? Cuando es un préstamo del inglés, es un anglicismo. Si hablamos de un préstamo del alemán, un germanismo. Y si hablamos de una palabra prestada del francés, un galicismo. Y así, ¿no? Y así, ¿no?